A seis días de iniciado el paro indefinido de labores por parte de más de 300 empleados del Centro de Salud de Euroapan y la quinta jurisdicción sanitaria, aún no existen acuerdos entre el personal y autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán. Se desarrolló en Morelia una nueva reunión entre Fabio Mesa Alfaro, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado, y Rafael Barbosa Hernández, delegado administrativo de la Secretaría de Salud, con el propósito de analizar las peticiones de los trabajadores. Sin embargo, esta no tuvo mayores resultados, informó Eduardo Huerta Alcalá, delegado sindical de la Sección 21 de los Trabajadores de Salud. Derivado de lo anterior, señaló el galeno, continuará la suspensión de actividades hasta no tener noticias favorables. Cabe recordar que dicha interrupción de labores inició el pasado 18 de septiembre del presente año y su motivo fue el supuesto adeudo de $1.520.000 que mantiene la Secretaría, con empleados del sector salud, así como el pago a terceros. Es por lo anteriormente expuesto que hoy permanece el paro y los trabajadores están a la espera de noticias de sus representantes en la capital de la entidad. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.